Muy buena gente, aquí estamos con una misión secundaria de convoy criminal, a ver si puedo hacerme de un coche Es mi primer gameplay comentado No sean malos y espero que les guste Bien, eso es típico en mí Aquí es perfecto Ahí vienen ya No, 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 no Nada, habrá que hacerlo a lo bruto Ok No te escapes, no te escapes No se ha escapado nadie No, no, no ¿A quién ibas a llamar tú? Bueno, parece a mí que sí, misión cumplida, sí Bueno, ha sido una misión cortita, yo siempre lo hago todo a los brutos Pero bueno, espero que les haya gustado Si les gusta, subiré más misiones comentadas Un saludo y nos vemos en la siguiente misión